tenemos nuevamente un ejercicio similar al anterior pero vamos a trabajar en el sistema ahora tegecimal, pero leamos porque el sistema tegecimal dice que vamos a llegar a la carga colocada en el vacío 0,1 metros donde la misma es decir, la misma carga produce un potencial de 770 STB o STAT múltiples y una fuerza de 7600 D entonces ahí nos referíamos en el sistema trabajado predominante sistema CGS o sistema CGS vamos a poner nuestros datos nuevamente vamos a hablar la carga, ya sabemos que vamos a trabajar la Q, al hablar de colocar en el vacío, esto me da la distancia 0,1 metros el potencial producido por esta carga que vamos a hablar es de 760 STB fuerzas voltios y la fuerza generada también de 7600 D como lo habíamos dicho el sistema tegecimal vemos a bastante ya en el sistema pero la distancia está en el sistema internacional entonces vamos a hacer nuestra operación auxiliar vamos a convertir 0,1 metros en centímetros un metro ya sabemos que es 100 centímetros simplificamos aquí ya no dividimos es directamente 0,1 por 100 la respuesta es 10 es decir es decir que los 0,1 metros equivalen a 10 centímetros y este valor sustituimos en los datos ya todo está en sistema segecimal por los datos que hemos extraído del ejercicio vamos a trabajar con la fórmula potencial a fuerza por distancia dividido carga al igual que la anterior vemos que es necesario despejar la letra Q Q está a la derecha dividiendo pasa al otro lado a multiplicar el lado derecho se copia tal y como está finalmente despejamos la carga el potencial o B está multiplicando pasa al otro lado a B tenemos la fórmula definida sustituimos fuerza 7600 dinas multiplicado por la distancia de 10 centímetros y eso vamos a dividir entre el potencial que es 760 estadounidenses multiplicamos y dividimos vamos a ver igual aquí tenemos como el ejercicio anterior multiplicaciones con cero dividiciones con cero vamos primero vamos con la calculadora 7600 multiplicado por 10 dividido entre 760 la respuesta la carga es 100 como estamos trabajando el sistema segecimal la unidad de medida de carga es STC exacto vamos a explicar un poquito de por qué me queda STC en la unidad de medida copiamos las medidas dinas por centímetro sobre STB sobre STB por centímetro esto me queda ERGE sobre STB el STC voltios en el sistema equivalente es en el ERCIO sobre el STAT COPE con esto automáticamente ERCIO con el se elimina y me queda la unidad de medida de carga es porque tengo STAT COPE ahora como no pudimos mostrarlo en el anterior video las operaciones cuando tenemos operaciones decíamos con ceros la parte mecánica sería así 7600 por 10 dividido entre 760 decíamos si tenemos divisiones con ceros empiezo simplificando estos ceros me queda 7600 por 1 dividido 76 este 76 es simplificado si yo simplifico 76 dividido 36 me queda 1 si este 76 lo divido también no se olviden al simplificar simplificamos el mismo valor que hacemos el denominador con el numerador con 76 las 76 partes 76 me queda 1 a ese 1 está seguido de 0 entonces sería el 100 por 1 dividido entre 1 por eso es que me queda aunque sea en este video vamos a agregar lo del ejercicio anterior la parte operativa de el ejercicio anterior que no mostramos la parte mecánica recuerden ese ejercicio entonces la parte mecánica me decía 24000 por 50 dividido 1200 decíamos simplificamos cero si tengo dos ceros en el denominador voy a tachar dos ceros en el numerador el 0 del 50 y el 0 un 0 del 24000 o si gustaban podrían simplificar ambos ceros de esta igual le va a dar yo decidí tachar el 0 del 50 y un 0 del 24000 vuelvo a repetir usted pudo haber tachado dos ceros de esta cifra y mantener el 50 de este lado igual le va a quedar el resultado entonces al tachar esos dos ceros me está quedando 2400 por 5 dividido entre 12 pero vemos que esta cantidad de 24 es simplificable con 12 decidí simplificar de manera directa la 12 parte de 12 1 es decir 12 dividido entre 12 24 dividido entre 12 no se olviden tachar con la 12 parte la doceava parte del denominador tengo que sacar la doceava parte del numerador entonces si yo digo 24 y entre 12 me quedo el 2 y este 2 está acompañado de 2 ceros por eso si coloque 200 200 por 5 y el denominador es 1 porque ya simplificé todo entonces si multiplico nuevamente tengo multiplicaciones con 0 5 por 2 10 y le agrego los 2 ceros y es la parte mecánica que les iba a mostrar en este ejercicio anterior que no alcanzamos a explicarlo y es similar la operación igual de manera mecánica cuando poseemos una calculadora a la mano absolutamente 10 1 2